Es muy grato para todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano presentarles esta tarde nuestra tarde de cuentacuentos navideños a cargo de Mónica y Aquilín Reyes, a quien agradezco muchísimo que esté aquí con su talento nuevamente y que esta tarde nos va a deleitar con estos cuentos. Quiero decirles que estamos cerrando un año bastante complicado, pero que a través de estas plataformas digitales hemos encontrado una manera de comunicarnos y encontrarnos con ustedes y sobre todo con nuestras niñas y nuestros niños. El hábito de la lectura es algo que queremos comentar en ustedes, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo y que es mejor quedarnos en casa. Por ello, realizamos estas actividades con mucho, mucho, pero mucho corazón y los invito a que se pongan súper cómodos para que escuchen estas historias, estos cuentos y que nos visiten también en las plataformas digitales, en la página del municipio el próximo 4 de enero, que tendremos el cuento de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son muy esperados por todas las niñas y todos los niños y bueno, yo quiero invitar a sus papás, a sus mamás, a que estén muy pendientes de esta transmisión que se realizó el 4 de enero, enviarles también afectuosos salidos del presidente municipal, Eduardo García Jaquín, y de todo el equipo del municipio de Oaxaca de Juárez, que hace esto posible. Muchísimas gracias, Jaquín, y pues bienvenida. Muchas gracias, Dali, muchas gracias, municipio. Es un honor para mí poder estar esta tarde con ustedes y con ustedes, peques y papás, para leerles estos cuentos. Ojalá les guste mucho, son cuentos navideños y otros también. Y como bien dice Dali, nos vemos también en enero para leer lo de los Reyes Magos. Pues muchísimas gracias y te dejo para que puedas deleitarnos con tus cuentos. Bueno, pues vamos a continuar con este cuento de Navidad, la canción de Navidad de Charles Dickens. Como recordarán, la emisión pasada, leímos la primera parte, la primera visita de este fantasma de Navidad. Y bueno, antes de empezar, quiero darte nuevamente las gracias a ti, pequeño, pequeña, que estás en casa y que te estás dando el tiempo para ver esta transmisión en vivo. Muchas, muchas gracias a ti, mamá, a ti, papá, a ti, tío o tía que pusiste a un pequeño para ver estos cuentos. Muchas, muchas gracias y te platico que estas lecturas las puedes encontrar en el Imparcial, en Conestilo, y ahí hay muchísimas, muchísimas, muchísimas lecturas, mitologías, cuentos, de todo un poco. Y hasta la invitación para que el día 4 de enero, que es cuando vamos a estar platicando de los Reyes Magos, te des una cita igual en este canal del municipio de Oaxaca de Juárez para ver este cuento. Y vamos a seguir. Canción de Navidad de Charles Dickens. El segundo espíritu. Al despertar, lo primero que pensó el viejo Scrooge fue en la misteriosa visita de la noche anterior y en las sorpresas que vendrían con el segundo emisario. Verificó rápidamente la hora. Y, en efecto, estaba por sonar la una. Esperó pacientemente el anuncio de la hora y, como nada sucedía, descorrió las cortinas de su cama y vio con sorpresa que en la otra habitación resplandecía una luz intensa. Se aproximó con nerviosismo a la puerta y, al entrar, supo que indudablemente era su misma alcoba, pero transformada. En vez de muros, había frondosos árboles y una vegetación llena de colores, suaves hojas y luminosos frutos. Y en la chimenea se elevaba una enorme llama. Alrededor de ella había suculentos y deliciosos platillos. Scrooge entró temeroso y se detuvo frente a un alegre gigante sentado en una especie de trono, con una antorcha en la mano y una presencia agradable. —¡Acércate! —exclamó. —Entra y conóceme mejor, hombre. Soy el espectro de la Navidad actual. —¡Mírame! Scrooge lo miró con mucho respeto. Iba vestido con una túnica verde, llevaba los pies desnudos y una corona de hojas, bajo la cual caían sus cabellos rizados. Todo en su semblante era amable y generoso. —¡Llévame a donde quieras! —dijo Scrooge. —¡Toca mi túnica! Así lo hizo Scrooge y todo desapareció en un instante. Era entonces la mañana de la Navidad. Había caído una gran cantidad de nieve y los vecinos se esmeraban en retirarla de la acera. Mostraban un ánimo especial. Todos sonreían y convivían en armonía y con un especial espíritu de amistad y cariño. La calle olía a pan recién horneado y la gente hacía preparativos para la cena. El espíritu trasladó a Scrooge al hogar de una familia pobre, la de Bob Crutch, empleado de Scrooge. Allí la señora de la casa guisaba una deliciosa cena. Al poco tiempo cruzó por el umbral de la puerta del padre. El padre traía en hombros al hijo menor, apodado cariñosamente Tinitim. Tinitim usaba una corta muleta y sus piernas estaban sostenidas por unos aparatos de hierro. Debido a su enfermedad, el resto de los miembros de la familia lo trataban con un enorme cariño. Su salud era delicada. El padre pidió hacer un semicírculo alrededor de la chimenea y para rematar la escena propuso un brindis precisamente a la salud del viejo Scrooge. La sola mención de ese nombre llenó de sombras la reunión, pero pronto recobraron la alegría, brindaron, cenaron y disfrutaron mucho aquel festejo. Scrooge sintió un nudo en la garganta y preguntó al espectro, «¿Vivirá Tinitim? Veo un vacío en el humilde rincón de la chimenea y una muleta sin dueño, amorosamente conservada», respondió. «Si la situación de estas sombras no varía, el niño morirá». «No, no, no», gritó Scrooge, «dime que se salvará». Scrooge bajó la cabeza lleno de remordimiento, pues recordó cuántas veces le habían pedido ayuda para los niños enfermos y él siempre se había negado a aportar un solo centavo. Salieron a la calle, el cielo era negro, como un negro manto, y nevaba. Visitaron a otros sitios en los que a pesar de la pobreza, la Navidad hermanaba a la gente. Entonaban villancicos y compartían el pan y parecían olvidar por una noche sus problemas y angustias. En ese trayecto, pasaron por la casa del sobrino de Scrooge. La familia se aprómas precisamente con el tema del viejo avaro y su necia decisión de pasar la fiesta navideña a solas. Encerrado en su oscura casona, la velada fue muy divertida. Hubo juegos, música y platillos deliciosos. Scrooge no podía ocultar su emoción. Estaba contagiado por aquel ambiente. El último de los espíritus. El tercero. La campana anunció las doce. El espectro desapareció. Y en su lugar surgió otro, encapuchado y vestido con largos ropajes. Al verlo, Scrooge supo que era el espíritu de las navidades futuras. Se incó ante él, atemorizado por su presencia oscura y silenciosa. Por alguna razón, sintió que debían apresurarse y le pidió al fantasma que iniciaran cuanto antes su viaje. Rápidamente se trasladaron al sitio de reunión predilecto de los hombres de negocios de la ciudad. Scrooge lo conocía perfectamente y escuchó con atención a uno de ellos que decía No sé gran cosa, solo que está muerto. ¿Cuándo murió? Preguntó otro. Creo que anoche. Luego, bromearon sobre su entierro, pues sabían que nadie asistiría a él. Scrooge presenciaba en silencio aquello sin comprender el mensaje. Escuchó después a otros grupos de personas que se referían a un difunto con el cual poco a poco Scrooge empezó a identificarse. Hablaban de un viejo tacaño que había muerto a solas, abandonado en su cama, sin que nadie lo asistiera en sus últimos momentos. Y relataban cómo habían entrado en su casa y hurtado sus pertenencias. Ahora comprendo, exclamó. El caso de este desgraciado pudo ser el mío. Retrocedió horrorizado al contemplar sobre su propia cama un cuerpo que parecía ser el suyo, cubierto por una sábana. Intentó levantar una punta de la tela para ver el rostro del difunto, pero no pudo. Alguna fuerza extraña se lo impedía. Luego vino a su mente una profunda reflexión. ¿Cuáles serían los primeros pensamientos de este hombre si pudiera volver a la vida? La avaricia, la ambición, los fríos negocios, esas fueron, sin duda, las causas que lo condujeron a tan espantoso fin. Visitaron después el cementerio y al ver su nombre inscrito en una lápida, el viejo Scrooge rogó al espíritu que le diera una nueva oportunidad. A cambio, le prometió honrar a la Navidad en su corazón y que en adelante viviría de otra manera. Gracias a las enseñanzas de los tres espíritus, su insistente súplica poco a poco le fue devolviendo la fuerza de la vida y el fantasma encapuchado desapareció. En ese momento, Scrooge descubrió que se hallaba en el punto de partida de aquella intensa aventura. Su habitación, su cama y con renovadas esperanzas, dijo en voz alta, viviré en el pasado, en el presente y en el futuro, con los tres espíritus dentro de mi madre. Recorremos que es su compañero. Los dos en loado sean el cielo y la Navidad por todo lo que aprendí de la vida. Por la ventana se filtraba la luz de un día soleado espléndido. Scrooge parecía un hombre nuevo, un hombre generoso y amable y se convirtió a partir de ese momento en el más entusiasta defensor de la celebración navideña. De inmediato pensó en Tin y Tim, en su amorosa familia y les envió el pavo más grande de la ciudad. Asistió esa misma noche al festejo en casa de su sobrino y lo gozó como ninguno de los otros invitados. Al día siguiente se presentó a la primera hora en su oficina y en cuanto apareció el señor Cratchit padre de Tin y Tim le informó ¡Felicidades! ¡Felices Pascuas! Bob le dijo con sinceridad y dándole unas palmadas en la espalda en señal de amistad continuó aquel anuncio a partir de este día te subiré el sueldo y ayudaré a tu familia en todo lo necesario. Aunque parezca increíble Scrooge se convirtió en un hombre distinto intentó dedicarse a disfrutar la vida y a repartir los beneficios de su fortuna entre sus semejantes. Supo ser desde entonces buen amigo buen jefe buen ciudadano y un hombre feliz y sobre todo se encargó de cuidar la salud del pequeño Tin y Tim para quien llegó a ser como un segundo padre. Colorín colorado este cuento se ha acabado. Está muy muy bonito y te recomiendo que si puedes lo leas completo. Esta es una versión muy muy abreviada para ustedes peques y pues porque tenemos poco tiempo pero también me gustaría hacerte recomendaciones por ejemplo tenemos a Anthony Brown que hemos platicado en otras ocasiones que son libros cortos para los pequeños que están aprendiendo a leer pero también tenemos libros que son tridimensionales y que puedes disfrutar mucho mamá, papá y tu peque. Por ejemplo ahorita podríamos leer Blancanieves o Aladino pero te tengo una sorpresa. Hay un libro que es fantástico que es este que es de Egipto para todos aquellos que aman lo que es la lectura de las aventuras y así. este libro es basado en un diario de una mujer que hacía expediciones a Egipto y quiero mostrarte haciéndote esta recomendación de estos libros justamente cómo es este diario que ella llevaba con imágenes mapas de las pirámides te explica justamente su simbología de ¿te viste? Hay muchísimos libros que puedes encontrar obviamente ahorita pues no podemos salir pero podríamos se puede pedir por internet y los vas a disfrutar mucho y te voy a leer un extracto justamente que es de Navidad La ciudad de La Bicón sábado 25 de diciembre de 1926 Hoy es Navidad y lo estamos celebrando con un pastel navideño que han traído desde Londres a pesar del misterioso encuentro que tuve en Luxor no parece que me esté acercando en absoluto a Osiris o a su tumba estaba buscando su tumba y aquí hay una parte en la que dice Zed y Horus en Hieracómpolis nos hemos enterado de que los partidarios de Horus de esa ciudad derrotaron en combate a los seguidores de Zed de Nur ¿es posible que ello tenga algo que ver con los orígenes de la leyenda de Osiris? Ojalá hubiera podido hablar más extensamente a aquel joven de Luxor y viene un dato el templo de Horus en el templo de Horus erigido en el lugar del combate entre Zed y Horus hemos sabido que en días especiales las estatuas de los dioses abandonaban sus santuarios y se las sacaban al exterior la imagen del dios Horus de Edfu se sacaba una vez al año para celebrar su matrimonio con la diosa Thor cuya imagen se traía por río desde Dendera a más de 150 kilómetros al norte ¿qué tal? fascinante hay muchísimo más en este libro que me gustaría compartirte posteriormente pero la verdad son muy buenos y son breves relatos ahora ¿qué les parece si leemos un viejo clásico para todos los pequeñines que están ahí? y yo creo que sería fantástico Blancanieves hay muchos cuentos entonces me cuesta como decirlo pero este de Blancanieves está perfecto era de una vez en un enorme castillo una hermosa princesa llamada Blancanieves vivía con la reina su madrastra quien en realidad era una bruja malvada que todos los días preguntaba a su espejo mágico ¿quién era la más bella del reino? y el espejo le contestaba la más hermosa eres tú pero un día no le contestó eso le dijo que la más bella era Blancanieves la reina indignada ordenó a uno de sus siervos que llevase a Blancanieves al bosque y la matase incapaz de ejecutar tan perversa orden el siervo abandonó a Blancanieves en el bosque aterrorizada la princesa pasó la noche acurrucada al pie de un árbol a la mañana siguiente la joven siguió un sendero que la condujo hasta un valle donde había una pequeña casa llamó a la puerta y al no tener respuesta entró allí encontró una mesa puesta con siete platos y una habitación con siete pequeñas camas que al atardecer llegaron los siete enanitos después de oír la trágica historia de Blancanieves le dijeron que podía quedarse con ellos entre tanto la malvada reina oyó a su espejo afirmar que Blancanieves seguía siendo la más bella del reino disfrazada de campesina partió en su búsqueda la encontró en la casa de los siete enanitos y que creen que le ofreció tú sabes que le ofreció sí una manzana envenenada cuando Blancanieves la mordió cayó desfallecida creyendo que Blancanieves estaba muerta los enanitos la colocaron dentro de una urna de cristal que construyeron especialmente para ella entre tanto la reina que se apresuraba en llegar a su castillo se cayó en un lago donde se ahogó el tiempo transcurría y Blancanieves parecía estar adormecida los enanitos la velaban y todos los días le llevaban flores un día que estaba cazando un príncipe descubrió la urna de cristal cuando vio a Blancanieves quedó enamorado de ella entonces pidió permiso a los siete enanitos para dar un beso a la joven tan pronto la besó ella se despertó como por acto de magia los enanitos estaban llenos de alegría Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre ese es el de Blancanieves ahora tenemos un poco de Olivia recibe la navidad ¿qué te parece? y va así falta un día para la navidad Olivia y su familia están ocupados haciendo compras de última hora Olivia está muy cansada pero sabe que aún le queda mucho por hacer ahí ella papá les pide que adorne el árbol para que ella pueda ayudar a mamá a darle de comer a William el hermano pequeño Olivia ¿qué le estás dando? ¡Pastele moras! cariño le va a sentar mal y se puede enfermar ¡qué asco mamá! apenas son las 4 de la tarde pero Olivia ya espera Santa Claus mi amor todavía falta mucho para que llegue Santa Claus le dice mamá límpiate la cara y ayúdame a desenredar las luces del árbol esta es Olivia intentando salvar las luces o más bien desenredar las luces ¿no les ha pasado? yo también me enredo así ¡mamá! ay Olivia es más fácil si primero las enciendes ¿ves? el árbol por fin está terminado 5 pm esperando a Santa Claus no llega y está lloviendo la mamá de Olivia le encarga una tarea muy especial ¿por qué no pones la mesa para la cena de Nochebuena? ¡qué mesa tan elegante! ¿dónde encontraste ese precioso pino tan pequeño? oh no Olivia cortó la punta del árbol para ponerlo en la mesa el papá de Olivia trae leña para la chimenea ¡papá! ¿cómo se te ocurre? ¿acaso quieres cocinar a Santa Claus? es verdad mejor no encendemos la chimenea 7 pm esperando a Santa Claus no llega aún ya no llueve después de la cena la familia se reúne para cantar villancicos Olivia se entusiasma con los estribillos y empieza a cantar al fin llega la mejor parte de la noche dejarle a Santa Claus galletitas y leche ahora solo tenemos que esperar dice Olivia no es hora de irse a la cama dice mamá pero Olivia no tiene sueño da vueltas y más vueltas y vueltas primero tiene calor luego frío entonces oye pasos en la azotea ¿será? parece que no va a dormirse nunca y lo que andaba en el techo era un mapache pero ella creía que era Santa Cruz sigue sin sentir que pueda dormir hasta que despierta y ve que ya es de día Olivia corre al cuarto de sus hermanos baja en las escaleras corriendo y guau hay nieve regalos y los calcetines miren grita Olivia Santa se comió las galletas y se tomó la leche niños terminen su desayuno y después pueden abrir los regalos que están bajo el árbol ya se habían adelantado a abrir los regalos alguien acaba de aprender a caminar señaló el papá de Olivia justamente el más pequeño por la necesidad de poder abrir los regalos algunos regalos son mejores que otros una pijama esquís un suéter botitas maracas los niños agradecen a sus papás una navidad tan maravillosa entonces Olivia anuncia que tiene un regalo para ellos pues les hizo un dibujo y bueno así termina este cuento de Olivia y recuerda que no importa los regalos que tú pidas Santa Claus y los reyes magos harán lo posible por traerte y si no te traen pues nos debemos de comprender que estamos en un momento muy difícil pero que quizás el siguiente año podrás recibir un regalo lo importante es que en estas fechas podemos estar con nuestros seres queridos y que estamos en casita con salud son tiempos difíciles son complicados pero va a pasar y lo mejor que podemos hacer en el momento es quedarnos otro ratito en casa y cuidarnos te mando un fuerte abrazo no estás solo que tengas feliz navidad y que la pases muy bien en compañía de tus seres queridos yo soy aquí Ruiz y te mando un fuerte abrazo nos seguimos viendo bye oaxaca de juárez 2019